Pero es que tenéis que pensar a qué vais a jugar entre todos. Buscar las normas. Sí, vosotros ya habéis llegado a las normas. Uno con los demás que tienen uno. Y hacemos un círculo de la torre. Los dos encima de los dos. Los tres encima de los dos. ¿Y es así? Sí. Pero a ver si puede ser un juego más divertido. ¿Qué pasa, tres al tres? A ver, el que me pare el pulso de... Yo contra el de vosotras dos. Contra el civil. Vamos, a ver quién gana en el combate de todos. La fecha sí va a venir. ¿Y qué pasa, que el que gane se lleva la carta? Eh, no. El que me gane dice cómo jugamos en cuatro, en cuatro, en tres, en tres. Vale, Sergio, ¿cómo jugamos? Baraja. Me tenéis que dar vosotros, Trini y Miguel, no nos dejamos las cartas. A ver, tenéis que pensar entre todos... A ver, tenéis que pensar entre todos, pero es que tenéis que pensar entre todos a qué podéis jugar. No uno solo, tenéis que llegar a un acuerdo. Inventaron las normas. A mí no me levanten las manos con tus compañeros, con los que tienes que convencerles. No, 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 no. Gracias.